Te buscas a alguien que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar, agradar ¿Cómo dice? Sé que tanto te hizo sufrir, te hizo llorar Me supo lastimar, sé que tal vez ya sabes de mí Detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una ley, como tú la quiero así Quiero que te enamores ¿Cómo estoy yo de ti? Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mi canción...